hola qué tal bienvenido a las informaciones la banda de rock estadounidense leaking par anunció su regreso con nueva vocalista emily angstrom un nuevo disco para el 15 de noviembre que se llamará from zero y una gira internacional que comenzará la semana que viene en california este anuncio sorpresa marca una nueva era tras la muerte en 2017 del líder de la banda chelzer bennington la gira from zero world tour de leaking par comienza en los ángeles california el 11 de septiembre no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos y 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